Una vez me fui jugando junto a una estrella fugaz Cuando el cielo estaba limpio todavía Me llevo a un jardín de flores que eran nativas de allá Y de lejos desde el cerro distinguían Tierno como el mar sereno Y lindo como el mediodía Tierno como el mar sereno Y lindo como el mediodía Desde el funco hasta la orilla Se paseaba un guairadillo Que se confundía entre los totorales Yo miraba del estero Con los pies dentro del agua Como si fuéramos dos seres iguales La orellera me hice sombra De su fruto una canción De las ramas una oguera Ay, ay, ay Con el tronco una guitarra Que tocara el guairadillo Ay, 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 ay Solitario en los caminos Porque ya no quedan tantos Solitario en los caminos Porque ya no quedan tantos Y ya no quedan tantos Tierno como el mar sereno, lindo como el mediodía Tierno como el mar sereno, lindo como el mediodía Tierno como el mar sereno, lindo como el mar sereno Tierno como el mar sereno, lindo como el mar sereno